Top 5 de las canciones más escuchadas de Patti Cantú Patti Cantú es una cantante, compositora y productora mexicana que desde una edad temprana mostró un gran interés y talento por la música. Comenzó a tocar el piano a los 8 años y a componer canciones poco después. En 2008 lanzó su álbum debut como solista titulado Me Quedo Sola, el cual incluyó éxitos como Déjame Ir y No Fue Suficiente. Este álbum le valió reconocimiento tanto en México como internacionalmente. Estableciéndola como una de las voces más prometedoras de la música latina contemporánea. Su estilo musical versátil abarca géneros como el pop, rock, electropop y el dance, lo que la ha permitido conectar con una amplia audiencia. Patti Cantú es conocida por sus letras que abordan temas como el amor, el desamor, la libertad y la autoaceptación. Por ello, hoy queremos compartirte el Top 5 de canciones con más reproducciones. Número 1. Funeral 2.0 Lanzada el 18 de abril del 2024, esta canción describe el cambio que Patti Cantú tiene en su personalidad, estilo e incluso la manera en la que ahora desea ser percibida. Más fuerte, segura y soltando un amor que no aportaba nada, empoderada y con mucho más amor propio. Número 2. Afortunadamente no eres tú. Se lanza en el año 2010. Esta canción nos cuenta la historia del típico chico que busca impresionar durante una fiesta de una manera no muy buena, ya que solo hace el ridículo debido al exceso de alcohol y ego. Número 3. Suerte 2012. Esta canción es un relato íntimo de una persona que ha vivido relaciones poco satisfactorias y se encuentra en un punto de su vida donde desea un cambio. La letra refleja la historia de alguien que a pesar de haber sufrido por amor y haber estado con parejas que no la valoraban, mantiene la esperanza y la apertura al amor. La canción describe a una persona adicta al amor, lo que sugiere una tendencia a enamorarse fácilmente y a buscar constantemente la conexión emocional a pesar de los riesgos que esto conlleva. Número 4. Goma de Mascar 2010. Esta es una expresión lúdica y honesta de los sentimientos contradictorios que a menudo acompañan al amor, especialmente cuando se trata de una relación con diferencias, una lucha interna entre el afecto y la irritación hacia su pareja. Patti Cantú ilustra cómo su amor es persistente y molesto al mismo tiempo, algo que no puede simplemente deshacerse a pesar de los intentos. Un debate entre las diferencias en aspectos de la vida que sugiere que la relación está lejos de ser perfecta. Sin embargo, a pesar de estas diferencias y de la frustración que causan, hay un reconocimiento de un amor profundo y genuino. Número 5. Déjame ir 2018. Habla sobre una lucha interna de una persona que ha sido conformada y minimizada por el amor insuficiente de su pareja, quien ofrece solo migajas de afecto, representa el punto de quiebre donde se refleja la pérdida de la autoestima y el vacío de una relación tóxica. La canción cuestiona la idea de que las mentiras pueden ser más reconfortantes que la verdad, rechazando esta noción y afirmando que, en su caso, la verdad es preferible. La repetición de esta idea subraya la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones amorosas. Increíble cómo ha ido variando sus estilos y letras a lo largo de su carrera. Sin duda, Patti Cantú es una de las cantantes más preparadas y con mayor ingenio a la hora de componer. ¿Y a ti? ¿Cuál de estas canciones te gusta más? ¿Disfrutabas más su etapa de desamor o su estilo empoderado? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides de estar pendiente de nuestra programación y redes sociales como y a mí me encuentras en redes sociales como hasta la próxima.